MTGOX estaría hablando de que va a empezar a soltar sus bitcoins para julio, para inicios de julio. Aquí está la cosa, esto estaría provocando un gran miedo porque en estos momentos MTGOX tendría aproximadamente 9.000 millones de dólares en nada más y solamente que Bitcoin, si quitamos a Bitcoin Cash de la ecuación. Y es que esto se estaría uniendo a la noticia de miedo que también venía durante esta semana en la cual teníamos a Alemania, que con sus 3.000 millones de dólares que tiene en sus propias carteras de anteriores hackeos, al igual que lo que pasó con MTGOX o lo que tiene Estados Unidos, también estaría hablando de que quiere empezar a vender. Y sinceramente os voy a decir una cosa, ahora hablándolo un poco más subjetivo, no solamente con la noticia de cara, y es ¿qué demonios de coincidencia está ocurriendo ahora mismo? Qué casualidad que dos de las principales personas que pueden llegar a vender grandes cantidades de dinero lo estén haciendo a la vez. Y obviamente esto está teniendo un impacto en el movimiento de Bitcoin totalmente horrible, que en estos momentos en un gráfico de 4 horas se habría estado precipitando las dos anteriores semanas. Ahora lo vamos a ver en un análisis técnico, no os preocupéis, pero lo que quiero ver es esto de aquí señores. ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo, años en los que MTGOX lo único que hacía era dar miedo de que va a vender, va a vender, va a vender y nunca acababa vendiendo? Sale en este perfecto momento. Ahora quiero aclarar una cosa para la gente que no haya leído la noticia entera. Al igual que con Alemania, esto es lo máximo que tienen. Quiero decir, Alemania tiene 3.000 millones de dólares como máximo. MTGOX tiene 9.000 millones de dólares como máximo, a los precios en los que se encuentra Bitcoin ahora mismo. Esto no quiere decir que, número uno, se vaya a dar todo el dinero de golpe, número dos, se vaya a vender todo de golpe, ni nada por el estilo. Observad lo que pasó con Alemania la semana pasada. Sí, tienen planeado vender, vender Bitcoins. Pero en estos momentos llevaban únicamente 200 millones de dólares vendidos de todos los que tenían. ¿Qué es lo que va a pasar con MTGOX? Bueno, desde luego están avisando de que lo quieren hacer en julio. Aún queda más de una semana para eso, para que nos empezamos a meter en ese julio. Y recordar que en la primera semana de julio se estaba hablando de LTF de cero, aunque querían también sacarlo. Con lo cual, tampoco nos lo tomemos como una noticia absurda, que va a destruir el mercado, que va a hacer que se desplome al absoluto cero. Si es verdad, que va a tener un impacto negativo. No podemos coger y decir, no, es súper positivo. Obviamente no es positivo para el precio, va a ser totalmente negativo. Lo que quiero comentar aquí, en estos momentos, es que no va a ir tan a saco. Y lo importante de todo esto es, qué casualidad, ¿no, señores? Qué casualidad que cuando estamos en máximos y están ahí, ahí, tonteando con qué van a hacer, con subir o bajar el precio, te tiran dos semanas, lo único que están haciendo es liquidar a gente. En esta especie de triángulo que estábamos teniendo anteriormente, ya hemos tenido las liquidaciones por la parte baja. Pero eso no es lo peligroso de lo que estaría pasando en el momento, sino, si nos vamos al gráfico diario, el momento en el que nos encontramos. Ahora mismo estaríamos poniendo en peligro toda la estructura que llevamos durante estos meses. ¿Y qué digo con que estamos poniendo en peligro? Bueno, señores, llevamos todos y cada uno de los vídeos en los que está saliendo este gráfico, este cartel gigante de peligro aquí abajo. Ese cartel de peligro no está porque sí. Estuvo desde este mismo momento, cuando nos estábamos acercando a esa zona de los 61.000 dólares. Y lleva desde entonces, lleva nada más y nada menos que ese cartel puesto en estos momentos prácticamente ya mes y medio en el gráfico. ¿Y por qué hay un cartel gigante de peligro justo en la zona de los 60.000, 61.000 dólares aproximadamente? Porque, señores, perder esta zona de nivel implicaría salir del área de valor por la parte baja. Y si salimos del área de valor y estamos diciendo que la acumulación que estábamos viendo por la parte de arriba, en la cual máximos y mínimos iban siendo más y más altos, en este momento sigue cumpliéndose pero ya con mucha debilidad, si todo eso se rompe, lo único que podemos esperar es un retroceso aún más profundo a zonas más bajas. Y, sinceramente, el retroceso mínimo que se podría llegar a esperar es un movimiento al menos a zonas de 53.000, 54.000 dólares. Que ya, como sabéis, ahora mismo implicarían una gran caída de más de 5.000 dólares. Ahora mismo lo único que nos queda en un gráfico diario, vamos a ir cambiando a 4 horas ahora mismo, no os preocupéis, es lo que va a ocurrir con Bitcoin. Y, sobre todo, con las noticias de FUD que hemos tenido hace un maldito segundo. ¿Por qué? Porque todo este movimiento que estamos viendo en 4 horas de caídas, que hemos visto más precipitadas o rompiendo la línea de tendencia que estarían teniendo, únicamente han acabado ocurriendo por esa noticia de que MTGOX se va a poner a vender. Ya era el miedo que le faltaba a toda la gente que estaba operando el largo. Pero vamos a ver un poquito las gráficas y ver qué es lo que está ocurriendo. Porque, señores, aquí hay un importante apartado de los futuros que la estaría liando en justo este mismo movimiento. Pero antes de nada, quiero tomar un minutito de vuestro tiempo para enseñaros cómo está funcionando ahora mismo la comunidad VIP que tenemos por el canal. Que os recuerdo que tiene de un acceso gratuito. Y es que en estos momentos ya prácticamente estaría acabado el indicador que lo podéis tener todos vosotros, el cual es un indicador que automáticamente te da todo lo que necesitas para operar. Estamos intentando que sea lo estúpidamente más fácil posible para llevar buenos resultados. Y lo estamos compartiendo en todo momento con vosotros. Tanto los profits como los stop loss como absolutamente todo en las diferentes ganancias que aparte te indica. Como estáis viendo por pantalla, cuándo ha tomado take profit, cuándo no ha tomado, etcétera, etcétera, etcétera. Podéis ver aquí todo el historial que tenemos aparte de que hacemos directo todos los días. Recordad, este es el canal VIP, el cual solamente para acceder tenéis que tener la cuenta con nosotros de Bitmark. Ahora, imagínate que dices, no quiero cambiar de exchange aún, no quiero moverme porque, bueno, estoy muy cómodo en el mío, pero me gustaría tener algo más de información sobre lo que estás haciendo, Gonzalo. ¿Qué es lo que puedes hacer? Tienes justo abajo un link, abajo en la descripción, el cual es un link de Telegram que es una prueba de este grupo. En él vas a poder tener acceso a lo que sería el 20-25% de toda la actividad que tenemos. Algunos profits, algunas entradas, alguna cosa para que vayas viendo cómo van funcionando las cosas por el canal. Con lo cual, si os queréis unir, no perdéis absolutamente nada y mañana vamos a tener directo por ahí. Mañana voy a estar yo personalmente y el equipo que estamos por detrás operando las entradas que nos den Bitcoin, Ethereum y el resto de álcools. Así que os recomiendo que si queréis estar en un directo más del canal, lo tengáis ahí por ahí abajo y veis si os gusta o no os gusta. Os convence y si queréis apoyar al canal de la manera más fácil de apoyar, en la que más os lleváis vosotros y que aparte es gratuito. Ahora ya hemos visto el gráfico diario, hemos visto la promo, vamos a ir al gráfico de 4 horas y no solamente eso, sino lo que estaría pasando en estos momentos con esta última caída. Porque para eso nos remontamos ahora mismo a VeloData y aquí es donde nos empiezan a dar un poco las indicaciones de lo que habría ocurrido con este último movimiento bajista. Recordad este último movimiento bajista que hemos visto en las últimas horas, antes de que se iniciase el mercado americano, obviamente ya no hay ningún gap de la CME ni nada por el estilo, mirad lo que hemos visto. Una caída de la zona de los 63.000 dólares, 62.500, a la zona de los 61.000, 60.800. Una caída importante que ahora mismo está intentando recuperar un poco porque tampoco ha recuperado mucho. Para la gente que ya lleva algo en el canal sabe perfectamente lo que está pasando ahora mismo por pantalla. Lo tenéis por aquí. Simplemente esta absoluta barbaridad. Durante todo el fin de semana, señores, en este pequeño movimiento en el que ha ido desangrando y desangrando y desangrando a los largos, se ha creado un open interest, señores, absolutamente absurdo. Que el día de hoy lo han machacado. Ahora nos estamos volviendo a encontrar en una posición totalmente neutral, después de haber machacado a toda la cantidad de largos que se habrían acumulado durante el fin de semana. Y ahora que os comento una cosa importante, señores, es la cuarta vez ya que en estos momentos tenemos un funding rate negativo. Aquí tenemos la primera vez. Podemos contar esta segunda, que sería una poquito de nada. Tercera, cuarta, quinta y aquí el día de hoy estamos consiguiendo ya la sexta. Recordad, cada vez que tenemos el funding rate bajista suele indicar gran miedo en el mercado. Hay que saber diferenciarlo y si nos vamos a gráficos un poquito mayores y echamos para atrás, como hemos tenido en anteriores ocasiones, observarlo. Lo podéis ver por pantalla porque es estúpidamente fácil. Es decir, cuando tenemos picos superalcistas de funding rate, de normal es cuando vamos a tocar la zona de máximos. Lo hemos tenido en diferentes ocasiones, prácticamente siempre, cuando estamos intentando tocar zona de máximos, funding rate absolutamente alcistas. Pero también ocurre justo al revés, cuando estamos en zona de mínimos, aquí lo tenemos por pantalla, ¿qué es lo que pasa? Llevamos bastante tiempo con funding rates bajistas, que estos funding rates de normal suelen estar totalmente aplanados. Y ahora, otra vez, estarían volviendo a aparecer esta negatividad en el mercado, teniendo en cuenta que seguimos dentro de la estructura en la que llevamos ya unos cuantos meses. ¿Qué es lo que habría ocurrido con este movimiento, señores? Pues pura liquidación de largos. Ahora mismo por pantalla estamos viendo a cuánto se habría contado estas liquidaciones de largo en el mercado de los futuros. Como hemos visto, el open interest habría descendido de cuajo y estaría viendo que la parte de futuros está ahora mismo bastante con problemas. Y es que sería una de las principales liquidaciones de largos de toda la lateralización en la que llevamos. Y no solamente de toda la lateralización en la que llevamos, sino que sería la primera liquidación importante desde primeros de mayo. Estamos hablando de dos meses. Dos pedazos de meses es la primera vez que tenemos unas liquidaciones tan grandes. Nos tenemos que remontar al momento en el que rompíamos la zona de mínimos, esa zona de los 58.000 dólares. Que ponía en pánico a todo el mundo para después toparnos con un movimiento en V rápidamente. Ahora yo os comento una pequeña cosa. Esto va a acabar en breves. Acabar no las bajadas, sino el tener tan poca volatilidad y no salir del rango. Ni por arriba, ni por abajo. Este viernes es el último viernes del mes. Y ya ahí esperarán todas las opciones que tenemos en junio. Y con ello va a haber un problema. ¿Por qué? Porque ahora mismo tenemos una volatilidad implícita muy baja. Que para quien no lo sepa, en el mundo de las opciones se llama IV. Que en estos momentos ahora mismo estaría en unos niveles, en unas cotas muy, muy bajas. Lo que estaría haciendo que los market makers estarían intentando operar a comprimir la mayor cantidad de volatilidad. Para que el precio pues no se mueva mucho y no les fastidie las posiciones que habrían creado con anterioridad. Por eso en estas últimas semanas, como estáis viendo, vamos cayendo. Pero como que vamos cayendo poquito a poquito. No sé si lo vais notando. Salvo algún mechazo que tenemos por alguna noticia. Que es lo que habría estado ocurriendo. Los mechazos que hemos tenido tanto abajo como arriba han sido por noticias. El movimiento bajista que hemos tenido ha sido muy, muy, muy lento. Eso, a partir del viernes, se acaba. En ese momento las posiciones se van a aniquilar. Y ya los market makers, la gente que se encarga de la parte de opciones, va a tener que reposicionarse y cambiar las posiciones que tenía y con ello la volatilidad implícita. Y les va a salir más rentable atacar a la gente que habría apostado a que no va a haber volatilidad. Para que nos hagamos una idea, tenemos por pantalla un indicador el cual nos está mostrando, bueno, cómo está Bitcoin. Ahora mismo está horrible. A nivel de especulación. Estamos viendo por pantalla los flows que se mueven de Bitcoin entre los exchanges. Los movimientos. Tanto entra como sale. Es importante entender que cuando el precio de Bitcoin sube, llega a máximos o hay grandes noticias de impacto, lo que solemos tener son picos exageradamente altos. Y mirar aquí en el cisne negro del 2019-2020 cuando claramente, boom, se movió un montón de Bitcoin en los exchanges. También pasaba cuando teníamos grandes caídas y también ha pasado cuando hemos tenido grandes subidas. Es cuando principalmente estamos viendo grandes movimientos en el apartado de los exchanges. ¿Y qué es lo que estamos teniendo por ahora? Justo lo opuesto. Estamos en una zona muy, muy, muy baja y se puede comparar a momentos de muy poca volatilidad en los que el precio prácticamente no estaría haciendo nada. Lo comparamos, como estamos viendo por aquí por pantalla, a momentos en los que 30.000 dólares, a momentos cuando nos encontrábamos en esa primera caída del burra en menos 40.000 dólares, cuando el precio no estaba haciendo absolutamente nada durante unos cuantos meses, en 2019, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? La especulación no está activa. No está la especulación activa ni la negativa ni la positiva. ¿Qué quiero decir con esto, señores? La gente ni está comprando Bitcoins ni los está vendiendo. Mirar como en anteriores ocasiones, como hemos tenido el cisne negro, cuando querían vender te van a hacer saber que quieren vender. En el colapso de luna, cuando quieren vender te van a hacer saber que quieres vender, al igual que cuando estamos en la parte alta para tomar beneficios, va a pasar exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora mismo, nadie, nadie estaría en el mercado, pero ni comprando ni vendiendo. Con esto solamente nos quedan una conclusión para el vídeo de hoy y quiero que la entendamos desde casa muy clara. Desde que perdimos la caja amarilla que estáis viendo por pantalla, no hay manera de ponerse positivo. En un gráfico diario aún no hemos perdido la esperanza, pero perder esa caja amarilla era algo negativo. ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo por pantalla, señores? En un gráfico horario, ahora mismo estaríamos teniendo los primeros síntomas de miedo. Cuando digo de miedo, digo de foot, que se estarían pasando de tuerca. Como ya sabéis, el funding rate, si está muy muy arriba, tenemos techo. Y si está muy abajo, lo que tenemos es suelo. Y ya empieza a darnos los primeros indicios de que la gente se estaría empezando a apalancar por mucho en corto. Lo que nos da pie a pensar que aquí es el que está aprovechando las ballenas para empezar a comprar. Y la otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta, y os la dejo ya para todo el mundo ahora mismo, señores, mucho cuidado con este cartel que lleva prácticamente dos meses aquí en todos los vídeos. Si acabamos una vela por debajo en gráfico diario de la zona de peligro, imaginar que una vela cierra en los 59, en los 60.000 dólares, perdemos esta zona de valor. Señores, todo el movimiento que estaríamos teniendo, esta acumulación en la que estaríamos pensando que máximos y mínimos cada vez son más artistas, habríamos puesto nuestras fasecitas, etc., estaría acabado. No existiría. Ya se nos habría roto esa idea. Y si esa idea se rompe y deja de aparecer, y el precio cae por debajo de esta zona, lo que tenemos que empezar a buscar son, primero, unos precios más bajos para un retroceso más profundo. Pero como todo en el trading, señores, lo que primero se necesita son confirmaciones. Necesitas tener un plan de trading en el que digas, si pasa esto, hago esto. Si pasa esto, hago esto. No adelantarte a los movimientos, adelantarte a los sucesos. Porque lo que hoy es, MTGOX va a vender, Alemania va a vender, hay un montón de miedo, vamos a irnos a los 50.000 seguro. Mañana va a ser una salida de los ETFs de Ethereum, que para primeros de julio se había planeado que saliesen, y un FOMO institucional gigante, Squid, de repente nos encontramos de nuevo los 70.000 dólares. Por eso necesitamos confirmaciones para empezar a actuar. Y en estos momentos, si el precio bajase 3.000, 4.000 dólares más, y no lo encontramos por estas zonas bajas, podemos empezar a dar por sentado que vamos a tener un retroceso mucho, mucho más profundo. Por ahora y para acabar el vídeo, un poquito de meme, el trader coreano Sato, conocido mundialmente porque es un absoluto delincuente. No porque es un delincuente literal, sino porque le encanta hacer apuestas. Porque ni siquiera es tradear, es meter 125x y meter todo tu dinero hacia adelante. Acaba de ser liquidado en directo en los 61.650. Ahora mismo los retails, la gente, está operando sin tener una gran idea, como podría ser el perfecto ejemplo de este streamer, que ya ha sido liquidado varias veces, nos muestra cómo los retails ya están fuera del mercado.